Y policías de Monterrey detuvieron a una mujer por presuntamente herir a su pareja en la colonia Hidalgo. De acuerdo con el testimonio de la víctima, la discusión inició luego de que Magdalena, de 28 años, le vio mensajes en su teléfono y le gritó que la engañaba con otras mujeres, por lo que tomó unas tijeras y lo agredió. Al lugar arribaron paramédicos quienes trasladaron al hombre a un hospital para su valoración. En tanto, la supuesta agresora quedó a disposición del Ministerio Público. ¡Gracias!